Desde el Centro Educativo Terapéutico ALAS, conversamos con la estimuladora temprana Carolina Bandecavelle. Bueno, lo importante que siempre resalto después de cada sesión es que es fundamental el trabajo en casa, que continúe todo lo que estamos trabajando en la sesión dependiendo de cada caso, que tenga una continuidad, que sea una red de trabajo, o sea, nos sirve mucho que venga de 45 minutos a una hora la sesión y después en casa no se continúe o inclusive en el jardín si es que está realizando en este momento. Seguramente vos lo hablás con los padres o hablás con la maestra de ser necesario. Claro, claro, muchas veces hacemos reuniones con los padres en donde se les da la devolución, por ahí se hacen algunos ajustes de crianza, cosas de, sobre todo de la autonomía del chico, de darle seguridad que él puede levantarse solo, puede empezar a dejar la mamadera, dejar el pañal, ya tomar en taza, empezar a colaborar en casa porque es donde se forman, digamos, esta etapa de la primera infancia donde se forman los cimientos para lo que va a hacer la persona el día de mañana, las decisiones que va a tomar, si va a estar seguro o inseguro y todo eso es importante trabajar no solo en la sesión sino en casa también. O sea, un trabajo integral de todos. Claro, claro, de papá, mamá, abuela, si está mucho con la abuela o con los tíos, pero es tratar de darle una mejor calidad de vida al chico y obviamente darle herramientas para que pueda manejarse dentro de la sociedad. Carolina, ¿qué esperás de los chicos que vienen a tu sesión? Bueno, lo que espero, espero muchas cosas, pero primero que nada espero que puedan manejarse solos el día de mañana, tomar decisiones por ellos mismos, no depender de nadie, que sean personas como somos todos porque tienen derecho, digamos, y eso es darle la seguridad, la autoconfianza, que puedan expresar sus deseos. ¿Cómo te sentís en alas? Me siento cómoda, un hermoso equipo de trabajo y la verdad que son profesionales buenísimos, siempre que tratamos un caso, hablamos a alguno de los chicos, hay miradas excelentes y se lo acompaña a las familias, que creo que es lo que más importa. ¿Días y horarios que estás acá? Bueno, acá estoy lunes, miércoles y viernes, a partir de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche más o menos, y los viernes también por la mañana.